Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a hablar sobre otra función muy importante y exclusiva del procesador de audio TARAMPS PRO 2.4S De esta vez en este video vamos a hablar sobre la función de ecualizador de 15 bandas que este procesador tiene en su entrada de audio Vamos a ver cómo ajustar y cómo utilizar este recurso muy 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 importante para dejar más personal su sonido Este ajuste puede ser usado tanto para su sistema de sonido interno como para su Open Show como también para su caja Bob Para cualquier que quiera de los sonidos que tenga Es un ajuste muy sencillo de ser hecho muy rápido pero que tiene que tener muy cuidado en su uso Vamos a ver en detalles cómo hacerlo Bien amigos, como podemos ver aquí lo ajuste para el ecualizador de entrada de 15 bandas Entonces vamos aquí en un ecoder, haga clic, menú principal, audio, haga clic, roteo de audio Vamos a girar, ecualizador de 15 bandas y aquí haga clic Aquí tenemos que elegir la frecuencia y aquí su atenuación o su ganancia en cada una de las frecuencias Aquí tenemos las frecuencias de 25 Hz 40 Hz 63 Hz 100 Hz 660 Hz 250 Hz 400 Hz 630 Hz 1000 Hz 1600 Hz 2500 Hz 4000 Hz 10000 Hz 10.000 Hz, 16.000 Hz donde podemos hacer un ajuste individual personal por frecuencia entonces haga clic y tenemos aquí su ganancia que puede ser de hasta 12 dB o podemos hacer una atenuación de hasta menos 12 dB como podemos ver en detalles la atenuación como también la ganancia es de 0.1 hasta 0.1 dB entonces tenemos un ajuste muy muy preciso en este procesador ok si no quiero hacer ninguno ajuste en una frecuencia solamente basta dejar en 0 dB entonces las frecuencias donde están en 0 dB no hay ecualización no hay ninguno tipo de ajuste en esta frecuencia en este ajuste ok un ejemplo de uso que podemos hacer este en esta función es para un bajo así podemos hacer lo ajuste en 25 40 63 Hz en máximo máximo en 100 Hz pero para un bajo los 63 Hz o 40 Hz son las frecuencias más sugeridas aquí podemos hacer un acrésimo una ganancia de un dB por ejemplo y para dejar con más duro que suene más fuerte para un sonido de open show podemos dejar aquí en más 2 dB 3 dB por ejemplo ok así tendremos una ganancia en las frecuencias de 40 Hz y 63 Hz para un bajo ok bien amigos como vimos es una función un ajuste muy sencillo donde tenemos 15 bandas en todo lo ancho de frecuencia para ajustar y dejar su sistema personal así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en este canal y activar las notificaciones y si te gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima